Bienvenidos con este programa por Radio Viajera de la Tierra y Radio Presencia y también Presencia Radio en Santa Eulalia y Radio San Pedro en San Pedro de Soloma y Radio Santa Cruz Barías. Gracias al Señor que nos da la oportunidad también de llegarnos a través de Radio Cristo Sin Fronteras. Es una bendición hermanos y hermanas estarnos nuevamente con ustedes con este programa. Hoy vamos a pedir al Señor que Dios bendiga el transcurso de estos 60 minutos que son el programa La Biblia en el Hogar que le llega a través de ustedes para motivar la fe Al mismo tiempo que yo les pido en el nombre del Señor que juntos todos leamos la Sagrada Escritura El propósito de este programa para que usted lea junto conmigo su Biblia, su Nuevo Testamento O de repente a través también de su celular tenga usted la Biblia Pues juntamente todos leamos la Sagrada Escritura Conozcamos lo que es la Palabra de Dios, queridos hermanos y hermanas En este momento vamos a escuchar un canto, luego enseguida vamos a entrar en el proceso del programa Hoy precisamente les había comentado la semana anterior que hoy hablaría con relación al tema de la inmigración Hoy entonces hermanos voy a compartir con ustedes el tema de la inmigración Principalmente los hermanos que nos escuchan en las diferentes radios Vamos a conocer un poco acerca de este tema de la inmigración Vamos a entonces quedarnos con un canto, a ver si tenemos ahí ya en controles Sí, escuchemos el canto hermanos y hermanas, en este momento nos quedamos escuchando esta hermosa alabanza Soy peregrino alabanza Aquí en este mundo triste No tengo hogar, no tengo hogar Voy caminando con muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar Pero en el cielo está mi hogar He de luchar para poder tener mi hogar con Jesús mi ley He de sufrir para poder ganar He de sufrir para poder ganar Una corona está ya en el cielo Que si soy fiel Que si soy fiel La tengo que ganar En medio del dolor En medio del dolor siento el amor de Cristo Que me hace amarle más y más Es una bendición Es una bendición llevar la cruz de Cristo Es un regalo de mi vida En medio del dolor En medio del dolor Lucha y tempestad azotan mi vida ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Qué gran dolor! ¡Ay, qué 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 dolor! La corona está ya en el cielo, que si soy fiel, la tengo que ganar. La corona está ya en el cielo, que si soy fiel, la tengo que ganar. Yo quiero pedirte, mi estimado hermano y hermana, usted que está en sintonía, a su radio, juntamente pidamos al Señor. Dios sabe lo que nosotros necesitamos de Él. Dios conoce todas nuestras necesidades. Dios sabe, la palabra de Dios dice, antes que nosotros le pidamos a Él, Él ya conoce lo que le vamos a pedir. Así es que hermano, propongamos en mano del Señor todo lo que necesitamos de Él. Que Dios nuestro Padre nos bendiga, nos ilumine, nos protege y nos guía en nuestra vida. Señor Jesús, en esta hermosa noche, te pido, amado Padre, que tú bendigas a cada uno de tus hijos, que están en sintonía de este programa, en las diferentes partes y también en los diferentes países, en partes mexicanas y en partes de los Estados Unidos y aquí en Guatemala y aquellos también que nos miran a través de la Internet. Señor amado, que tú bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, tú sabes en el momento en que se encuentran cada uno de ellos, tal vez, Señor, en la alegría, en la tristeza, en la desesperación, en problemas, pero, Señor, bendígale a cada uno de ellos y que le des fuerza, que dé, Señor, ese espíritu de valentía, como dice tu palabra, yo iré y estaré contigo. Gracias, Señor. Y estamos seguros, Padre amado, que tú estás conmigo en este programa, que tu palabra, Señor, bendiga a nuestros corazones, a cada uno de las familias que están en este momento escuchando este programa. Gracias, Señor. Señor, a ti debemos la toda adoración, toda honra, la cual, Señor, vamos a dirigirte como la oración que nuestro hermano Jesús nos enseñó, como en la manera como orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbrense de todo malo. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, precisamente hoy vamos a hablar del tema de la emigración. El domingo pasado, el 2 de septiembre, nuestras parroquias y la iglesia celebra el Día del Emigrante. Pero antes, hermanos, vamos a escuchar una alabanza más. Nos quedamos con este, con este canto, que nos trae mucha reflexión para nuestra vida. Antes de, antes de ello, vamos a enviar saludos muy cordiales a los hermanos y hermanas que nos están viendo a través de Facebook Live. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por vernos. Un saludo muy cordial para ustedes que, de seguro, están viéndonos, tal vez en su hogar, en el trabajo, en el automóvil. De cualquier manera, sabemos que nos están viendo. Queremos dar lectura a los mensajitos. Lina Tema nos dio like. Hermano Felipe Hernández Tobar dice saludos y bendiciones. Hermana Elisa Apolinar dice muchas bendiciones a mis hermanos en Cristo Jesús. Saludos. Hermana María Juárez nos dice bendiciones, hermanos. También nos escribe hermano Arturo Agustín desde West Palm Beach, Florida, como miembro también del Ministerio Radial Viajeros de la Tierra. Dice saludos hermano Miguel y al hermano Santos. Mis mejores deseos, bendiciones y ánimo, mis hermanos, en perfecta visualización en West Palm Beach, Florida. Muchas gracias, hermano Arturo Agustín. Justamente estábamos dialogando hace un momento y, pues, platicábamos, creo yo, de temas importantes. Muchas gracias, hermano. Así que nos vamos a la hermosa alabanza y continuamos con el programa La Biblia en el Hogar. Los que nos ven y nos escuchan en las diferentes radios y a través también de la tecnología. Hermanos, pues, pensando que estando aquí frente a los micrófonos de la radio, a veces uno se siente solo, pero en realidad no es así. Gracias por el reporte de cada uno de ustedes, la cual le mando un saludo. Que Dios me los bendiga, a usted y a su familia. Pues, precisamente, vamos a platicar de este tema, compartir de este tema, la emigración. Hermanos, precisamente, que ustedes están en otros países, cada uno de ustedes se han esforzado, se han ido de su país natal, han dejado la familia, así como cada uno, muchas veces que están allá en los Estados Unidos o en otras partes, pues, tantas personas que se han ido de su lugar de origen. Pero ante todo, todo porque hay una necesidad. La inmigración tiene sus causas. La inmigración tiene sus orígenes. El por qué el ser humano se va a otro lugar. En busca, tal vez, de una economía, en busca de una prosperidad, cómo encontrar para vivir o para sobrevivir. Porque realmente, eso ha sido las causas, pero algo más. Porque aquí en Guatemala, digamos, aquí en el país de Guatemala, más de una familia hay que se han ido en otros países. Es decir, en una familia hay más de una persona. Hay quienes se han emigrado dos, tres o cuatro, o hasta la familia entera se han emigrado para otros países. Para México, para Cancún, para otros países europeos, también, para Canadá. Muchos se van de aquí para allá. ¿Cuál es la razón? Ya le decía que hay muchas razones, hermanos. Por la falta de economía, por la falta de tierras, pero también a la par de la inmigración, también hay personas refugiadas. También cada uno de estos tiene sus razones, tiene su origen, que son muy duras. Una persona refugiada se va de su país de origen por problemas. Muchas veces por la delincuencia, la delincuencia común. ¿Cuánta gente ha dejado su país, su lugar de origen? O por algunos otros problemas, las personas se han emigrado, también. Pues la iglesia celebra el domingo 2 de septiembre, el día del inmigrante, el día también de la persona refugiados. Queridos hermanos y hermanas, Otra de las razones de la inmigración son los desastres naturales. Estamos hablando acerca de los huracanes que azotan nuestros países. Aquí, principalmente en este municipio de Atacaná, recordando el huracán Mich, en el año 1998. Es decir, estamos hablando de aquí 20 años. El huracán Mich que hizo un gran desastre. En nuestras comunidades, en diferentes partes de aquí de Atacaná. ¿Cuántas personas perdieron sus casas, sus bienes, todo lo que tenían? Igual también el huracán Stan, en el año 2005, el mes de octubre, en fecha 4 al 6 de octubre. Es muy doloroso recordar esos momentos tan difíciles. En especial aquí en la comunidad, precisamente donde estamos nosotros ubicados a unos pasos, el desastre que sucedió aquí en el Cantón Cuá. Pues hermanos y hermanas, yo conozco muy profundo, muy a fondo, lo que aquí en la comunidad, las familias han sufrido. Pues no hay política del gobierno que realmente que venga a solucionar los problemas económicos, los problemas de las pérdidas de casas. Aquí, por ejemplo, en este cantón. Yo recuerdo que aquí habían casas muy bonitas. Pues se destruyeron por el desastre. Las familias, pues muchos perdieron la vida. En este caso, 46 hermanos que perdieron la vida propiamente de esta comunidad. 14 viviendas destruidas. Pues me recuerda a mí pocos días, creo que después de uno, de dos días, o tres días, vino el señor gobierno en aquel entonces, a decir a la gente que había perdido sus casas, que pronto se levantarían bonitas casas mejor que eso, que las que tenían. pero no fue así. Hasta ahora, hasta ahora, no tenemos. Yo, por lo que he visto, no he visto ninguna ayuda. Sí, hay unas, unas pequeñas, pero a comparación de lo prometido de los gobiernos que han pasado, no hay nada. Por esa razón, ha sido la emigración. Nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros hermanos se han emigrado buscando el bien, buscando la economía. De igual manera, también hablamos de los sismos. Pues, mira hermanos, qué triste y lamentable ha pasado en nuestros pueblos, en nuestros países. En noviembre del año dos mil diecisiete, pues cabalmente el siete, hoy, hoy precisamente cumplimos un año el sismo que padecimos o que sufrimos aquí en Tacaná. ¿Cuántas casas fueron destruidas? Y viendo a la par de esto, ¿qué ayuda ha habido? Pues nada. Lo que yo, lo que yo sé que ninguna ayuda, ninguna casa que está, haya sido de reconstruido hasta el momento. Pero ¿cuánta gente perdieron sus casas? Miles, miles de casas. Se han perdido principalmente las paredes de adobe. Hermanos, esto es la causa de la inmigración. De igual manera, también, en noviembre del año dos mil dos mil doce, todo el departamento de San Marcos también sufrió muchísimo. pues grandes, grandes sismos se ha pasado en nuestra comunidad, en nuestros pueblos. Viendo esos sismos que han afectado son de punto 7.7 y 7.4 que han sido muy fuertes en nuestras, en nuestros pueblos. Pues con, por esa razón, hermanos, muchos de ustedes están allá fuera de, de nuestros pueblos, de nuestro, de nuestro municipio. Esperando que con este programa ustedes vayan pensando y vayan encontrando lo que ustedes un día pensaron, pues se iban de aquí de la familia, pues en busca de un bienestar, de reconstruir su casa, de conseguir economía para el sostén de la familia. Pues hermanos y hermanas, yo creo que ha sido muy difícil el camino de un inmigrante. Pero recordemos que Dios va con su pueblo. Dios a ti, querido hermano y hermana, tú que estás lejos de tu, de tu país, de tu familia, de tu pueblo, no estás solo, mi querido hermano, mi querida hermana. Dios va contigo. Dios está contigo, hermano. la inmigración es un problema de la sociedad, es un problema de la humanidad de muchos tiempos. Recordemos, hermanos, Abraham, nuestro padre, el padre de la fe, fue también un hombre que emigró. Emigró de su tierra natal, pues en otra tierra extranjera, Abraham sepultó a su esposa, Sara. Así nos lo cuenta el libro de Génesis, el capítulo 23, versículo 1 al 6. Miren, hermanos, entonces, la inmigración es un problema de la sociedad muy antiguo, que nuestros primeros padres también les tocó emigrar por diferentes razones, hermanos. También, el pueblo de Israel también emigró porque hubo un tremendo hambre en su tierra natal y va entonces a la tierra de Egipto. Israel entonces va allá y luego al estar allá pues no le fue fácil, le fue muy duro. Por eso Dios va a hablar a su pueblo con las palabras que dice atienden al forastero que hay dentro de tu pueblo, dentro de tu de tu país, dentro de tu familia. Dios le dice no le oprimes, no le explotes, pero ¿qué pasa con el con el emigrante? Muchas veces es explotado, es oprimido, pues Dios dice que no, no debe ser eso. Dios dice en su palabra, recuerda que el emigrante es un hermano tuyo, dice el Señor. ámalo como a ti mismo. Libro de Levítico capítulo 19 versículo 33 al 37 A continuación nos quedamos hermanos y hermanas en sintonía de una alabanza más. Y vamos a escuchar esta hermosa alabanza o a lo mejor ahí tenemos unos saludos más. Vamos a escuchar entonces hermanos y hermanas esta alabanza. Música 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 Ellos son hombres y mujeres que cruzaron la frontera en busca del sueño americano Con su esfuerzo y trabajo hacen de esta nación la más grande y poderosa Aunque algunos no lo quieran reconocer Nosotros somos el motor que mueva esta nación Esta tierra también es nuestra Pues ha sido regada con nuestro sudor Somos hispanos, somos hermanos No importa tu color, tu ritmo y tu sabor Somos hispanos, somos hermanos Y mientras que estamos juntos nadie nos podrá separar Y muchos saludos a los hermanos y a las hermanas Que trabajan en los Estados Unidos Somos hispanos, somos hermanos y bendiciones Son deseos de caminando con Cristo Ellos son hombres y mujeres Que cruzaron la frontera en busca del sueño americano Con su esfuerzo y trabajo Hacen de esta nación la más grande y poderosa Aunque algunos no lo quieran reconocer Nosotros somos el motor que mueva esta nación Esta tierra también es nuestra Pues ha sido regada con nuestro sudor Somos hispanos, somos hermanos No importa tu color, tu ritmo y tu sabor Somos hispanos, somos hermanos Y mientras que estamos juntos nadie nos podrá separar Somos hispanos, somos hermanos No importa tu color, tu ritmo y tu sabor Somos hispanos, somos hermanos Y mientras que estamos juntos nadie nos podrá separar Y que suena y suena Caminando Caminando Con Cristo Para todo el pueblo católico que Dios te los bendiga Queridos hermanos Dios habló entonces a Israel Que amara al emigrante, al forastero Que no lo esclavizara Diciendo Dios recuerdan que ustedes también fueron emigrantes También fueron forasteros Por eso Dios hermanos Habla hoy en día A todos A cada uno Que Dios recuerda A la persona que va Caminando En busca De un bienestar Dios va con su pueblo hermanos Dios va con él La persona De igual manera Sucedió con Jesús Nuestro Señor José y María También fueron emigrantes Recordemos que José y María También emigraron Salieron de noche Para liberar La vida de Jesús Por la matanza Por la matanza Del rey Herodes Hermanos No crea usted Mi estimado hermano Salir de noche En apuros Como le pasó a José Y a María Que esto le fue fácil No mis hermanos Tuvieron que huir De noche Para Egipto Para salvar La vida de Jesús Esto nos lo cuenta El libro de San Mateo El Evangelio de San Mateo Capítulo Dos Versículo trece Recuerda hermanos Recuerda hermana Donde quiera que estés Jesús está contigo Dios está contigo hermano Así es que De repente Estás triste Desesperado Pues clame a Dios Porque Dios Es claro en su palabra Cuando leemos El Evangelio de San Mateo Capítulo veinticinco Versículo treinta y cinco Al Cuarenta Jesús dice en su palabra Dice el Señor Entonces Dirá el Rey A los que están A su derecha Venid benditos De mi Padre Tomad posesión De vosotros Que está preparado Desde la creación Del mundo Jesús dice Tuve hambre Ustedes me dieron De comer Tuve sed Ustedes me dieron De beber Jesús dice Estuvo enfermo Fueron a verme Estuvo en la cárcel Fueron a verme Jesús dice Fui peregrino Ustedes me dieron Donde quedarse Que importante hermano Lo que dice el Evangelio En una ocasión A un A una persona Le pasó Este es una Es un dicho Podría ser así O no Pero Hay muchas personas Que aquellos Que Se ponen A imaginar Muchas cosas A veces Cosas muy bonitas Un señor Pensó Encontrar A Jesús Pues al fin De tanto Encontró Al Señor Según dice La historia Pues al Encontrar A Jesús Este hombre Se sintió Muy alegre Y dijo Señor Te invito A mi casa Que llegues Mañana A almorzar Juntamente Conmigo Y con mi esposa Y mi familia En casa Jesús dijo Que si Está bueno Yo llego En tu casa Bueno Llegó la hora Por lo menos Pensando Que esa persona Yo creo que Preparó Va El platillo Más Mejor De toda su vida Porque Sabía que Jesús Llegaba a almorzar En la casa De él Cuando llegó La hora Del almuerzo Jesús No llegaba En eso Pasaron Unas personas Sencilla Humilde Pasó uno Pasó otro Bueno Este señor No le importó Nada Y al final De tanto Jesús No llegó Bueno Este hombre Dijo Bueno Y por qué Jesús Me ha engañado No vino Al almuerzo En nuestra casa Días después Encuentra Jesús Otra vez Y le dice Señor ¿Qué pasó? No llegaste Te esperamos Que llegaras Al almorzar Y no llegaste ¿Qué dijo El señor? Llegué Tres veces En tu casa No me hiciste ¿Qué nos da De entender Hermanos? Nos da De entender Que Jesús Llegó a través De las personas Humildes Sencillos Y pobres Por eso Por eso dice El evangelio Fui Forastero Ustedes me dieron Donde Alojarme Tuve hambre Me dieron De comer Entonces Dice La palabra De Dios Van a decir Los que están A su derecha Y le dice Señor Cuando te vimos Hambriento Te dimos De comer Te vimos Sediento Te dimos De beber Cuando te vimos Enfermo O en la cárcel Fuimos A verte Hermanos El señor Está con la persona Más humilde La persona Que camina La persona Que sufre El señor Está con la persona Que está enfermo La persona Sé que Dios Está con todos Con todos Con todas Las personas Dios No te abandona Dios Te tiene Agarrado De la mano Dios Te tiene Sostenido Así que hermano Y hermana No te desesperes Clame a Dios Grite Al señor Busque La presencia De Dios En tu comunidad En tu pueblo Donde tú estás En las celebraciones De la palabra De la Eucaristía En los cultos De la comunidad Busque ahí Únete Con los hermanos Con la familia De Dios Hermanos y hermanas Algo más importante Hermanos En este mundo Encontramos Barreras Encontramos Fronteras Muchas veces Difícil Cruzar O difícil Tener Esa vía Legal Pero ante La presencia De Dios Hermanos y hermanas No hay fronteras No hay barreras Es lo más hermoso Hermanos Principalmente La iglesia De Jesús La sociedad De fieles Está extendida En todo el mundo En todos Los países Del mundo Esto es hermanos Es muy precioso San Pablo Nos recuerda Nos dice En su palabra En los escritos De sus cartas Libro De Efesios Capítulo Diecinueve Al veintiuno Oigamos Que dice San Pablo Ustedes Dice Dice el apóstol No son extranjeros Dice la palabra De Dios Por tanto Ya no sois Extranjeros Ni huéspedes Sino con ciudadanos De los santos Y familiares De Dios Edificados Sobre el fundamento Siendo piedra angular El mismo Cristo Jesús En quien bien Traslada Se alza Toda edificación Para templo santo En el Señor En quien vosotros También Sois edificados Para una morada De Dios En el Espíritu Hermanos y hermanas Esto es maravilloso Las palabras De San Pablo Que nos recuerda Que nosotros Cada uno Donde quiera Que estén No son Huespedes No son extranjeros Sino ciudadanos Y Parte de la familia De Dios Que interesante Lo que dice El apóstol Pablo Mientras Hermano Vamos a escuchar Una alabanza Más Si tenemos Ahí algunos Reportes Vamos a Bien Escucharlo Vamos a hacer Entonces hermanos Escuchando Esa alabanza Antes queremos agradecer Hermano Edvin Barrios En West Palm Beach Florida También está Visualizándonos Muchas gracias Por hacernos Chegar el reporte Y de esa manera Indicarnos Que está En Sintonía De su programa La Biblia En el lugar Para Quienes Tienen Esa intención O Tienen esa duda De como pueden Encontrarnos En Facebook La página Oficial De Radio Voz Católica Es Radio Voz Católica Tacara Si nos encuentran Nos envían Una solicitud O bien Pueden dar También con Esta página Oficial Que de igual Manera Tenemos la Publicación Disponible Ahí para Que Ustedes Puedan Visualizarnos Y De esa manera Hacerse Acompañar Del programa La Biblia En el hogar La Biblia Peregrino ¿A dónde vas? Si no sabes A dónde ir Peregrino Por un camino Por un camino Que va a morir Si el desierto Es un arenal Si el desierto De tu vivir Quien te guía Y te acompaña Y te acompaña En tu soledad Solo él Es mi Dios Quien me dio La libertad Solo él Es mi Dios Es mi Dios Me guiará Peregrino Que a veces Vas Sin un rumbo En tu caminar Peregrino Que vas cansado Que vas cansado De tanto andar Buscas fuente Para tu sed Y un rincón Para descansar Volte amigo Que aquí me quito Que aquí me quito La encontrarás Agradecimiento 10-6-6-6-5-16-6-5-16-8-B-A-R-E-S Peregrinos y un porqué Peregrinos y una luz Peregrino por el camino Por el camino que va a la cruz Solo Él es mi Dios Que en medio de la libertad Solo Él es mi Dios Es mi Dios, me guiará Dios camina en tu soledad Ilumina tu corazón Compañero de tu sendero De tu sendero, buscando amor Solo Él es mi Dios Que en medio de la libertad Solo Él es mi Dios Es mi Dios, me guiará Queridos hermanos El apóstol Pablo nos dice Que ya no son huéspedes Ni extranjeros Que bonito hermanos Que precioso la palabra de Dios Que nos une a través del amor De Jesús, el amor del Padre Y el amor del Espíritu Santo Hermanos Lo más precioso Luego San Pablo dice Edifícanse sobre el fundamento De los apóstoles Siendo Cristo Jesús La piedra angular Hermanos Los apóstoles fueron hombres Como nosotros Pero se edificaron Sobre el fundamento Que es Cristo nuestro Señor Pues Cristo Es la base principal Es que hermanos Todos los países del mundo Están bajo la mirada De los ojos de Dios Donde quiera usted se encuentra Dios te protege Dios está contigo Dios te está Dándole la mano Como un padre Como un buen padre Nuestro creador Hermanos y hermanas Yo les animo A cada uno de ustedes Hermanos que están lejos De igual manera Las familias que están aquí En nuestro país Y en otros países Que son la familia De ustedes hermanos De repente Algún hermano Que se fue de aquí De su país de origen O donde quiera que sea De repente se olvidó De la familia Yo creo que no debe ser eso Ahorita que hay Tantas tecnologías Tantas oportunidades Comunícanse Busque la familia Así nosotros hermanos Estaremos en armonía En contacto Con unos Y con otros Esperando que Dios Me los bendiga Y que este programa Les sirve a ustedes De compañía De fortaleza De que usted Sepa Porque está En otro país Gracias hermanos Gracias al hermano Esvin Barrios Que se reportó Y nos está viendo A través De la internet Gracias hermano Esvin Me recuerda a mi Hermano Que es Parte Del trabajo Del Parco Trabanti Pues Recordamos mucho De este gran sacerdote Ayer Platicábamos Precisamente Con un hermano A lo mejor Lo está escuchando El hermano Samuel De allá De la comunidad De Tocheche Pues Platicábamos De este sacerdote Felipe Trabanti Cuanto No hizo Por la parroquia Este Gran sacerdote Que Dejó su país También fue Un inmigrante Como otros Sacerdotes También Que han dejado Su tierra Su familia Por amor A Jesús Pero Tuimos Al padre Felipe Trabanti Un gran sacerdote Que no buscó Riquezas Yo si Me atrevo A decirle Que cumplió Los votos Que hizo Cuando el Se ordenó De sacerdote Donde Juran Tres cosas Fidelidad Pobreza Y Me he olvidado La otra parte Que Que ellos Juran Pero Que importante Hermanos El juramento De estos De estos Pastores De estos Sacerdotes Pues El padre Felipe Lo vimos Como Él Estaba Viviendo En el Convento Con un Catre Muy triste Muy Viejita Pues Ayer Que platicamos Con hermano Samuel Pues Platicamos Que Este padre Pues Él Hacía Costuraba Sus Túnicas A mano Como dice La palabra Comúnmente Las remendaba Por eso La parroquia Tiene muchas Cosas Tiene Muchos Bienes Tiene Tiene Tierras Tiene Pues Producto Del sacrificio De un Gran Hombre Padre Felipe Travante Que desde Los cielos Nos está Viendo Que es Nuestro Ángel Hermano Esvin Muchas Gracias De verdad Por tu Saludo Que nos Mandes Y así Mimo A otros Y a muchos Hermanos Pues No quisiera Más Que este Programa Llegar Al final Va Pero Bueno Ya nos Quedan Minutitos A este Programa Pues Dios Me los Bendiga Hermanos A cada Uno de Ustedes Que están Fuera De su País Y Que le Digo Pues Estén Bien Y Pronto Regresan Con la Familia Hermanos Muchas Bendiciones Si por Ahí Tenemos Otros Reportes Vamos A escuchar Gracias Hermanos Que nos Se reporten Con nosotros Esperando Que este Programa Se desea De mucho Beneficio En su Vida Personal Y en su Vida Familiar Queremos Agradecer La Sintonía De hermano Isidro Tocora El Nos dice Que está Escuchándonos En Canadá No sé De dónde Es Oriundo Será Canadiense Será Guatemalteco O de qué Parte Pero Nos indica Que está Escuchándonos A través De Messenger Nos envía El saludo Saludos También para Hermano Jorvin Morales Locutor De Cristo Sin Fronteras Saludos Hermano Nos dice De seguro También estamos Enlazados Con Radio Cristo Sin Fronteras Ya que La semana Pasada Ellos Nos abrieron El espacio Para que Pudiéramos Estar También En vivo Enlazados En este Horario En este Programa Y bueno Muchas gracias Como decíamos Hermano Isidro Tocora Quien nos Escribe Desde Canadá Muchas Gracias Hermano Isidro Dios Que te Bendiga A ti Y a tu Familia Y a todos Los hermanos Que nos Escuchan A través De Radio Cristo Sin Fronteras Gracias Hermanos Es una bendición Llegarnos A través De esta De esta Emisora Y por las Diferentes Emisoras Estoy seguro Que estamos Llegando A la parte De Chiapas La parte Frontera Todo Bueno La parte Donde Nuestros Padres Nosotros También Corrimos Esos Caminos La parte De Pabencul De Toquián Grande De La Soledad Chespal Bueno Llegamos A Tapachula Pienso Yo Por a través De Radio Cristo Sin Fronteras Muchas Gracias Hermanos Gracias También Al equipo Al A la directiva De todas las radios Que se unen Para que este programa Fuera posible Muchas gracias Hermanos Dios me los bendiga Vamos Entonces A rezar La oración A nuestra Madre Santísima Si tenemos Un saludo Más Antes Queremos Leer El mensaje Que Nos mandan A través De la página De Radio Voz Católica Bendiciones Hermanos Bonita Reflexión Saludos Desde Acá De Chiapas Cantón Victoria De la parroquia San Felipe De Jesús Tapachula Chiapas De parte De su hermana Blanca Que lo estamos Escuchando Siempre A través De Radio Cristo Sin Fronteras Muchas bendiciones Hermana Nos da gusto Saber De usted Y sobre todo Que está Escuchando El programa Hermano Jorvin También Nos decía Que enviemos Saludos A los hermanos De Escuintla Chiapas Colonia El Soconusco Comitán A los hermanos Vamos a ver De toda la región De Chiapas Muchos saludos Hermano Arturo Agustín Nos dice Hermano Miguel Páseme La alabanza Dedicada Al padre Felipe Trabanti Vamos a incluirlo Al final Del programa Con mucho gusto Hermano Jorvin Dice También saludos A los hermanos De Guixtla Comitán Comalapa Tapachula María Esther Y a Todos los hermanos Quienes Están Escuchando Ya el saludo Ya el saludo Está hecho Que bendición Estamos por las Diferentes Radios Y Pues decir Los hermanos De Cristo Sin Fronteras Que realmente Era muy importante Saludar A los hermanos Oyentes Y que escuchan Radio Cristo Sin Fronteras Bueno Vamos a rezar Nuestra madre María Luego nos quedamos Con el canto Final Si tenemos Allí Del padre Felipe Trabanti Bueno Vamos a decir Dios te salve María Y en Les gracias Señores contigo Bendito eres En todas las Mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en principio Ahora siempre Por los siglos De los siglos Amén Hermanos y hermanas Muchas gracias Dios me los bendiga Hasta un próximo programa Viernes Primero Dios En este mismo horario Siete De seis A siete De la noche Nos quedamos Con el El canto Padre Felipe Trabanti Antes parece que tenemos por acá Un mensajito más Que vamos a dar lectura Con mucho gusto Hola buenas noches hermano Me parece Me parece Me complace con el himno Feliz feliz de luz y vida Y para saludar A mi mamita Rosa Velásquez De parte De su hija Nayeli Morales Por favor Bendiciones hermana Nayeli Morales Donde quiera que nos escuche Nos da bastante gusto El saber que está escuchándonos Nos quedamos entonces Con la alabanza Ya solicitada Del padre Felipe Trabanti Y de esa manera Cerramos el programa La Biblia en el hogar Muchas gracias por la sintonía Muchas gracias Por estar siempre pendientes De la programación Y a quienes nos vieron A través de Facebook Live Un saludo muy cordial Bendiciones Y esperemos que siempre Estén pendientes De nuestras transmisiones Además También queremos invitarlos A que se suscriban A nuestro canal de YouTube En YouTube Nos encuentran Como Radio Voz Católica En un momentito Vamos a publicar El programa De la edición de hoy La Biblia en el hogar También recuerden Que nos pueden escuchar A través de www.radiobozcatolica.net Ahí nos pueden dejar También sus mensajitos Esa es nuestra página oficial En Tunein Radio Novex Radio En Medios GT En Senomedios En Radio Garden En Radio Volna Diferentes aplicaciones Que ustedes pueden descargar Desde Google Play Nos encuentran Como Radio Voz Católica Tacana En este día glorioso Que recordamos tu nombre Padre Felipe Travante Que por tu obra meritorial Que existes en este fuego Ahora gozas en el cielo En las aldeas y cantones Pasaste toda tu vida Enseñando y predicando Celebrando tantas misas Confesiones y bautismos Todo esto era sin cesar Que Dios te tenga en su gloria Por tanto esfuerzo que hiciste Tu nombre queda en la historia Y los futuros cristianos Siempre te recordarán Ahora solo recordamos Y refleja en nuestras mentes El momento en que llegabas Montando a cabalgaduras Con sacrificio y paciencia Por ver bien estas gentes Real de salida de Cristo Como todos los conjuntos También clamamos tu nombre Tu intercesión te pedimos Por los ministros presentes Ahora es candido y domingo Que Dios te tenga en su gloria Por tanto esfuerzo que hiciste Tu nombre queda en la historia Y los futuros cristianos Siempre te recordarán Hay un Dios bueno, veraz y justo Hay una verdad revelada por Dios Hay una iglesia madre y maestra Hay una gran seguridad en ella Hay veinte siglos que la respalda Que ninguna familia comience En cualquier de repente Hermano Miguel Escalante Presentó su programa La Biblia en el hogar La Biblia en el hogar Fortaleciendo la fe cristiana Y promoviendo el reino de Dios La Biblia en el hogar Escúchanos la próxima semana Por las mismas estaciones Y a la misma hora Radio Voz Católica Ciento tres punto uno FM Estación piloto Hasta la próxima Bendecido señor Las familias también